¿Conoces Xochicalco? Quizás has visto o escuchado esa palabra y reconoces en las letras o en los sonidos que la componen un origen indígena, un pasado anterior a la conquista de México. También si has tenido suerte, ya habrás visitado este mágico lugar llamado Xochicalco. Para nosotros se trata de un sitio emblemático que forma parte de nuestro patrimonio como mexicanos. Por tanto, nos interesa que más personas lo conozcan y lo disfruten. De ahí que la historia que te vamos a contar surge de un proyecto impulsado por el arqueólogo Antonio Huitrón, cuyo fin era el de favorecer el acceso a la cultura para todos, independientemente de su lengua, condición social o por tener alguna discapacidad. El 2019 será recordado como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Así que nosotros quisimos celebrar la gran riqueza lingüística y cultural de nuestra nación contando esta historia sobre Xochicalco en tres lenguas, español, náhuatl y lengua de señas mexicana. El grupo que trabajó en este libro tiene por lengua materna alguno de estos idiomas y nos enorgullece poder hablar de un pasado común usando nuestra propia lengua. La obra Xochicalco trata de crear un puente entre la memoria y la identidad que nos pertenece como mexicanos. Transmitir el sentido de pertenencia no solo a las generaciones más jóvenes, sino a aquellos que han sido marginados y privados de su propia cultura. Intentar alcanzar este objetivo no fue una tarea sencilla, pero gracias al apoyo de varias mujeres especialistas en el ámbito de la gestión y difusión cultural, de la arqueología, de la historia, Diana González Omaña, Daniela Tobar, Joana Moraita y de Silvia Arroyo, cuyo archivo fotográfico sirvió como referencia para las ilustraciones de Cristina Durán Luna, pudimos llegar a la meta. Aprendimos sobre la cultura de los pueblos que habitaron Xochicalco, sobre los monumentos, glifos y pirámides. Esto nos permitió definir qué queríamos contar con esta historia y qué ilustraciones la acompañarían. Así como imaginarnos cómo pudo haber sido en su momento de esplendor en la cúspida del desarrollo social Xochicalca. Y con ello buscamos la forma de transmitir el orgullo de ser parte de esta cultura milenaria. Esperamos que nuestra historia y cada una de sus imágenes te llenen de asombro y orgullo por un pasado común. Y que si aún no has visitado Xochicalco, te transporten hacia ese lugar. Y por el contrario, si ya has estado ahí, te hagan recordar su majestuosidad. Daniela y Miroslava ¡Hola niños! Sean ustedes bienvenidos a mi casa. ¿Cómo se llaman? Yo soy Xichical. Y yo Jacinta. Mucho gusto en conocerte. Me da mucho gusto conocerlos. Yo soy Sissitlini y hoy les voy a hablar un poco sobre el sitio en donde vivo. La zona arqueológica Xochicalco. Algunos visitantes me han dicho que este nombre se compone de varias palabras nahuas. Así que podemos decir que estamos en el lugar de la Casa de las Flores. Xochicalco fue una gran ciudad prehispánica construida por nuestros antepasados alrededor del año 650 después de Cristo en lo alto del cerro del mismo nombre. Esto dio a los habitantes control y vigilancia sobre sus alrededores. Así como una ventaja ante un ataque militar. Es importante que sepan que por sus características la ciudad es reconocida como una fortaleza. Un lugar organizado para defender. ¿Por qué es una fortaleza? Una fortaleza es construida para que la gente pueda protegerse y en esa época se fundaron muchas ciudades en el centro de México, entre ellas Tula. Así que las personas que se movieron de su lugar de origen, abandonando sus ciudades después de la caída de Teotihuacán, sentían esa necesidad de resguardarse. Me parece increíble. ¿A dónde nos llevarás ahora? Al entrar a la ciudad, uno se encuentra primero con la plaza de la estela de los dos glifos. ¡Es enorme, ¿verdad, Xichical? ¡Sí! ¡Además es hermosa! Al frente está la gran pirámide, el edificio más grande del sitio. Y a sus lados se encuentran los templos. Este y oeste. La gran pirámide fue construida en honor a Tlaluc, el dios azteca de la lluvia, porque los Xichicalcas lo consideraban uno de sus dioses principales. ¿Qué es eso en el centro de la plaza? Es la estela que da nombre a este lugar. Tiene grabados dos glifos que señalan la fecha año 10 caña, día 9, ojo de reptil. La cual indica un evento importante, aunque aún no se ha confirmado de qué se trata. Si observan a su alrededor, notarán que cada templo y pirámide está en una posición donde se puede ver con claridad a la persona que está al centro y permite que el eco de un aplauso sea parecido al sonido que hacen los pájaros. ¡Pueden intentarlo ahora! ¡Es cierto! ¿Nuestros ancestros Xichicalcas también tenían juego de pelota? Así es. En la ciudad hay tres de ellos, orientados hacia los puntos cardinales norte, sur y este, todos con características diferentes. De manera particular, el juego de pelota este es de carácter religioso. Además, es el único del que se pudo recuperar el aro completo. Si observan con atención, en la parte de arriba, este aro tiene grabado un murciélago con las alas extendidas, que está relacionado con la noche. Y abajo se logra distinguir dos guacamayas, relacionadas con el sol, juntos representan lo bueno y lo malo, el día y la noche. ¡Cierto! Son detalles muy especiales. Incluso es posible que un cuarto de juego de pelota haya existido, pero no se ha encontrado. De este lado pueden ver el observatorio de Xochicalco, donde se estudiaba el tiempo a través de los astros. ¿Qué nos puedes decir de este lugar? Parece algo misterioso. A decir verdad, en la actualidad, se observa con mayor intensidad el movimiento del sol. Los días 14 y 15 de mayo. Verán, durante 45 minutos, a partir del mediodía, entra un rayo de luz que forma una línea vertical perfecta, e ilumina la cueva. Y como había personas que se dedicaban especialmente a eso, se reunían aquí para estudiar las estrellas. Los Xochicalcas creían que se trataba del sol, que fecundaba la tierra e indicaba la mejor época para sembrar. Para nuestros antepasados Xochicalcas, los movimientos en el cielo eran muy importantes, porque les ayudaban a pronosticar las épocas de sequía y lluvias, entre otras cosas. ¡Vengan! Es momento de que los lleve a la plaza principal, donde se encuentran el Templo de las Serpientes Emplumadas, la Pirámide Gemela y el Templo de las Estelas. ¡Espéranos, Xichilini! El Templo de las Serpientes Emplumadas tiene ocho serpientes, varias figuras de gobernantes y sacerdotes que decoran sus cuatro lados, así como rasgos y formas de los relieves que señalan influencias mayas, oaxaqueñas y del Golfo de México, civilizaciones antiguas que fundaron la gran ciudad de Xochicalco. ¿Qué hacían aquí los Xochicalcas? Se cree que fue un templo conmemorativo a Quetzalcóatl, la Serpiente Emplumada. Los Xochicalcas veneraban a este dios como el gran señor de su ciudad y le rindieron tributo con la construcción de este templo. Aquí se reunieron sacerdotes de distintos pueblos aliados de Xochicalco para presenciar un eclipse de sol que sucedió en la fecha nueve ojo de reptil. ¿Qué sucedió durante el eclipse? Los grabados sugieren que en ese evento se hizo un ajuste en el calendario. En la parte frontal del templo se puede ver la representación del ajuste en un glifo, una mano extendida sobre un cuadro, mientras que otra jala un lazo, que es, generalmente, relacionado con los ajustes de tiempo. ¿Aquella pirámide de al lado, cómo se llama? Es la pirámide gemela y es del mismo tamaño que el Templo de las Serpientes Emplumadas, pero se piensa que nunca llegó a ser terminada. Quiero ver qué hay por allá. Este es el Templo de las Estelas. Aquí se hallaron tres de ellas con varias representaciones de gobernantes, fechas y otros acontecimientos. Se cree que este edificio debió ser la casa de un gobernante, ya que es una de las construcciones más elaboradas de Xochicalco. Entonces, ¿aquí vivían los que gobernaban? No exactamente. Síganme. Les voy a mostrar la Acrópolis. La Acrópolis era el lugar dentro de la ciudad donde vivían los gobernantes y sacerdotes de Xochicalco. Considerada un palacio con varias habitaciones, salas de reuniones y patios, así como un sistema de drenaje a su alrededor, que fueron modificados para hacer los espacios más privados durante los 250 años de ocupación de la ciudad. Aquí se halló una piedra volcánica labrada y fue nombrada el Señor Rojo. Un marcador solar que funcionaba como un reloj y sirvió para señalar el eje de construcción en la ciudad, así como el punto más elevado del Cerro de Xochicalco. Esta pieza tiene la forma de un círculo con plumas alrededor sobre la raíz de un árbol y el glifo olín, que significa el movimiento de la tierra. Y fue nuestra gente, Jacinta. Fuimos nosotros en otro tiempo quienes construimos todo esto a nuestro alrededor. Ahora imagina las pirámides, los templos, cada edificio pintado de diferentes colores, adornos. Imagina a nuestra gente caminando en la plaza, en los juegos de pelota. Así es, también es nuestro pasado. A pesar de lo hermosa y grande que era nuestra ciudad, en algún momento los habitantes se vieron obligados a abandonarla. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Se desató una serie de problemas entre ellos mismos. Peleas entre las clases que los dirigían y gobernaban, que llevaron a un desorden que afectó a toda la ciudad, haciendo que la gente tuviera que irse de manera repentina. Hemos llegado al final de este recorrido, niños. Así que les mostraré el museo de sitio, donde podrán observar algunas piezas que encontraron en la zona arqueológica. Muchas gracias por mostrarnos tu casa, Ciciclini. Es muy hermosa. También es su casa. ¿En serio? La memoria de nuestro pueblo se encuentra aquí. Será protegida y conservada a través de ustedes. Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!